¿Cómo está? Estimada es congresista Marta Chávez, bienvenida a Soltebello, Joel Quesada, le saluda. Buenas tardes, gracias señor Quesada, y mi saludo a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento. Bueno, yo, mire, solamente le diría a los congresistas que apoyan al señor Castillo y que ingresaron al Congreso, gracias al señor Castillo, en un subgobierno vinculado a Sendero Luminoso, incluso, y tan comprobado en actos de corrupción, así en flagrancia, yo les recomendaría a esas personas que lean la ley 26.519, que se enteren de los otros casos, ¿no? Más bien, el presidente Fujimori ha demorado 25 años, casi, en solicitar un beneficio. El presidente Fujimori concluyó su mandato en noviembre del año 2000, concretamente, y recién está solicitando un pago. Además, hay que recordar, señor Quesada, que el presidente Fujimori ha sido condenado sin pruebas. Las únicas sentencias en las cuales el presidente Fujimori ha sido condenado ha sido sin pruebas. Cuando se le ha fijado una reparación civil astronómica, como no se le fija ni siquiera a Odebrecht, ¿no?, que le han dado 20 años, es decir, según estos congresistas, a Odebrecht sí le deben permitir pagar la reparación civil o la indemnización en 20 años, pagando una ridiculez, después que ha sobrevalorado y corrompido obras públicas y a funcionarios del país, incluidos presidentes, se le puede permitir 20 años, pero a una persona como el ingeniero Fujimori no. Entonces, el ingeniero Fujimori ha sido presidente de la República en dos periodos completos. Él renunció al tercer periodo y lo hizo con una carta política que está archivada en el Congreso de la República. Entonces, a mí me parece bastante mezquino y merecedor del consejo de que vayan y lean las normas y vean los casos. El señor Toledo, por ejemplo, viene percibiendo beneficios. El señor Kuczynski, el señor incluido, el señor que es responsable de la muerte de más de 200.000 peruanos, el señor Vizcarra, viene percibiéndolos, ¿no? Quiso percibirlos el señor Zagast, inclusive, que no había sido elegido presidente de la República, nunca ocupó el cargo, sino solamente fue un encargado de funciones. Entonces, me parece de una mezquindad absoluta y una ceguera política el negarle a una persona ya optogenaria que no se le ha aprobado ningún acto de corrupción. Es más, el informe Kroll por el cual se mandó a investigar en el mundo entero si el señor Fujimori tenía alguna cuenta y que como dio resultados negativos lo han escondido bajo siete llaves, ¿no? El señor Fujimori es una persona honorable, decente, inocente, injustamente condenado y tiene derecho a percibir los 15.600 soles que se señala en la ley que está aún vigente, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, hay abogados, ¿no?, quienes señalan que por el tipo de delito que cometió o por el que fue juzgado por el Poder Judicial no le correspondería una pensión de expresidente Alberto Fujimori. Usted señala y ha citado algunos el código, ¿no?, que esto sería villano. Sí, sí, una ley. Ajá, una ley expresa, ¿no? La ley 26.5.19. Es una ley expresa que está vigente. Entonces el Congreso debería aprobar esta solicitud de expresión. Desde mi punto de vista, sí. Por otra parte, las personas que, los abogados, bueno, yo respeto las opiniones diversas a condición de que no desconozcan principios del derecho básico que yo enseño a mis alumnos desde el primer ciclo, ¿no?, que es lo siguiente. Las medidas restrictivas tienen que ser expresas. No caben medidas restrictivas o limitantes de derechos por analogía, por extensión. No hay en la ley 26.5.19 ni ninguna otra norma, ninguna restricción para que un presidente de la República pueda pedir la pensión a la que tiene derecho. Solamente se señala como única limitante el que no haya denuncias constitucionales en curso contra él. De acuerdo. Y el presidente de Huibori no tiene ninguna denuncia constitucional. Es más, hay procesos abiertos ciertamente, indebidamente, aplicando... El caso Pati Vila, ¿no? Exacto, exacto. Aplicando mal normas supuestamente de imprescriptibilidad y de violación de derechos humanos, etcétera, que son normas posteriores a los hechos y que nunca le vio abrirse ese proceso. Pero eso, aún así, y cuantos procesos quieran abrirle al presidente Fujimori, esos no implican una restricción, una limitación, ni menos negación de su derecho a percibir la pensión. El procurador, ¿no?, Javier Pacheco, ha señalado que el expresidente Alberto Fujimori no ha pagado ni un sol de reparación civil por las condenas que tuvo. Repito, al presidente Fujimori le han fijado, dicen que ahora ha deuda 57 millones de soles de reparación civil. ¿Por qué? Porque la persecución se ensañó así. Y a pesar de que no va a haber ningún acto de corrupción que se le hubiera comprobado al presidente Fujimori y que fue condenado por derechos humanos en base a una teoría que jamás se ha aplicado y que si se aplicara en el mundo entero todos los presidentes estarían presos, ¿no?, porque como son presidentes entonces tienen que conocer los delitos que se cometen en su país, ¿no? El presidente Fujimori no hay ninguna prueba de que él hubiera cometido ni un acto de corrupción ni un acto violatorio de derechos humanos. Y con esta pensión... Una cifra que yo creo que sí, la defensa debiera buscar que se anule esa astronómica cifra de 57 millones, ¿no? Porque reitero, en el caso de Odebrecht, que está palpable las graves actos de corrupción y las pérdidas para el Perú por centenares de millones de soles, a ellos le han fijado una ridícula reparación pagadera en 20 años. Bueno, que se imaginen que al presidente Fujimori también, que no es responsable de ningún delito, le dan pues 20 o 30 años, ¿no?, para que pague la reparación civil. Así que me parece bastante mezquino y bastante, además, antijurídico lo que señalan algunas personas en el sentido de negarle al presidente Fujimori ese derecho, ¿no? A percibir la tensión que la ley le establece, ¿no? Jaime Quito acaba de decir en vivo aquí en Sol TV que es una conchudez. Bueno, esos son los argumentos, pues, de los defensores de Castillo, ¿no? Esa es la clase de políticos que llevó el señor Castillo, ¿no? Ahora, ¿esto le hace bien...? No merece la pena, creo, ¿no? Ya. ¿Esto le hace bien, o sea, este pedido en medio de...? ¿Le hace bien a la Fuerza Popular? Mire, el ejercicio de un derecho no debe ser objeto de ningún temor ni de ninguna crítica, me parece. Los derechos se ejercen y si el titular, el beneficiario de ese derecho, desea obtenerlo, en buena hora. En buena hora. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no das uso de tu derecho, por favor? ¿Y el pedido correspondería el pago si es que el Congreso le paga? ¿Decide pagarle estos 15.000 soles al expresidente Alberto Tsumimori desde ahora o se le tendría que pagar los 25 años, como usted dice, que no se le ha otorgado ningún beneficio? No, yo creo que hay cierto plazo de caducidad, ¿no? Sí, hay cierto plazo de caducidad, creo que no... ¿Cómo sería para que el televidente lo entienda? Bueno, en primer lugar, el presidente no ha pedido ningún pago retroactivo, ¿no? Está pidiendo a partir de, ¿no? Pero es un tema interesante jurídicamente, pero lo que yo conozco, no puedo dar una opinión certera porque no soy especialista en derecho administrativo, yo creo que hay plazos de caducidad para los pagos ya de vengados, ¿no? Entonces, lo importante es que el presidente está hoy o ayer, 6 de mayo del año 2024, está haciendo uso de un... está haciendo una petición amparado por una ley, ¿no? Y así no les guste, no caben envidias, pues, ni mezquindades aquí, ¿no? No es injusto para la memoria, la tranquilidad política. Para nada, para nada. El presidente Fujimori es el mejor presidente en la historia del Perú, por favor. Y entonces, y además ha sido una víctima de la persecución, reitero, está pendiente todavía, lo que pasa es que los magistrados que lo condenaron están todavía en el poder, pero yo creo que muy pronto veremos que las sentencias oprobiosas, malvadas, ilegales, de las cuales fue objeto el presidente Fujimori, pronto tendrán que ser revisadas y puestas en su lugar, ¿no? Yo creo que el presidente Fujimori ha sido un inocente, simplemente objeto de venganza política, de aquellos que ingenua o dolosamente se han prestado al juego, pues, de los extremistas a los cuales el presidente Fujimori venció como presidente de la República liderando al país y a los peruanos, en una victoria moral que nadie podría desconocer. Bueno, y ahora está haciendo política, el expresidente, o bueno, comentando, ¿no? Tiene su canal de YouTube, sus redes sociales. No, Joel, está el presidente Fujimori y lo ha dicho muy claramente, está usando las redes sociales para destruir mentiras que se han construido a lo largo de estos 25 años. Como, por ejemplo, eso del avión presidencial. El presidente no usaba el avión presidencial, ese avión que fue objeto del hallazgo de un alijo de droga cuando iba a ir en un vuelo administrativo, diríamos, para recoger, parece, piezas de Rusia, ¿no? Él no lo usaba, pero sin embargo nos metieron en la cabeza de que era el avión presidencial, el avión presidencial, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta, una última pregunta en este tema para cerrar el tema y a tocar otro tema importante también, indudablemente. Hay quienes piensan, ¿no? Con esto cierro el tema del pedido del expresidente Alberto Fujimori, que como el expresidente Fujimori postuló al Senado, al Congreso japonés, este renunció a la nacionalidad peruana, bueno, y con esto, con esta postulación al Congreso de Japón, bueno, pues perdería todos sus derechos. ¿Esto es así o qué piensa de estos comentarios que también estoy leyendo aquí? Eso no es cierto. Esos comentarios, sería bueno que esas personas pasen por la escuela o lean un poquito la Constitución. Nadie pierde su nacionalidad por obtener otra nacionalidad y nadie pierde su nacionalidad por postular a un cargo político. ¿Cuántas veces nos hemos sentido orgullosos de que hay alcaldes, gobernadores o incluso congresistas americanos que tienen origen peruano y nacionalidad peruana? Bueno, la mantienen, ¿no? Para nada. Puede ser políticamente debatible. Yo misma, ustedes recordarán, yo misma no estuve de acuerdo con esa postulación en el año 2017, ¿no? Pero eso no significa que esa postulación pueda significar la pérdida de algún derecho, para nada. Por eso le consultaba. Muy bien. Vamos a cerrar este tema. Bueno, se ha suspendido en la Comisión de Constitución del Congreso de la República el debate de este predicament que busca eliminar la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Hay una propuesta para crear la escuela de la magistratura. ¿Usted está a favor? ¿Usted cree que se debería eliminar la Junta Nacional de Justicia y crear otra escuela? ¿La escuela que propone la Comisión de Chahís? ¿Cuál debería ser el futuro de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, decididamente la Junta ha sido un fracaso, ¿no? Y es una construcción que hizo el señor Vizcarra, ¿no? Y aprovechando de algunos actos indebidos que habían también en los miembros del entonces Consejo Nacional de la magistratura. Pero se ha probado que en estos años de la Junta Nacional de Justicia, primero, que no han hecho nada, absolutamente ridículo el número de fiscales y jueces que han nombrado. Y sigue el problema de la provisionalidad, por la cual se jalan jueces y fiscales de grados inferiores, se les asciende temporalmente para que ocupen los puestos de las más altas posiciones, porque no hay los titulares. Además, es un escándalo lo que ha sucedido con este miembro del Jurado Nacional de la Junta Nacional de Justicia pretendiendo cerrarse al cargo, violando la Constitución, cuando la Constitución claramente señala que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia hay que ser menor de 75 años. La señora cumplió los 75 años hace varios años y se ha ferrado el puesto. Ha impedido que se renueven y se convoquen a nuevos cargos titulares o que los accesitarios ingresen. Y entonces sí creo que es necesario reformar el diseño actual de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, la Constitución actual prevé la Academia Nacional de Magistratura, eso funciona desde hace 30 años, la Academia Nacional de Magistratura. Lo que entiendo es que la congresista Echaí se está pidiendo una reforma de algunos artículos para que los cursos o el paso por esa escuela que ella llama, pero ya existe la Academia Nacional de Magistratura, sea el camino para ingresar a la carrera judicial o fiscal. Esa es una alternativa interesante, bueno, en la Comisión de Constitución que está presidida por la congresista Marta Moyano. Un buen estudio sobre la norma, ¿no? ¿Y el Senado debería elegir el próximo Congreso, evidentemente, a los titulares de la OMP y la RENIC? Creo que esa es una alternativa también, ¿no? Porque yo creo que no hay nada más transparente, a pesar de todas las controversias que significa, que el actuar del Congreso, porque Joel, que el Congreso, y lo digo haciendo la salvedad que yo he sido congresista, que ahora trabajo como asesora en la primera vicepresidencia, el Congreso, más allá de todos los cuestionamientos, es objeto de sesiones públicas, es objeto de observación por observadores y periodistas sin ninguna limitación. Sus sesiones están ahí grabadas. No es lo mismo lo que sucede en el Poder Judicial, ni tampoco, menos aún, en el Poder Ejecutivo. Entonces, se necesitan además altos consensos. Para elegir a los miembros se necesitan dos tercios. ¿Qué más garantía de que no va a ser una camarilla, pues como ahora sucede con esa junta especial que ha permitido, por ejemplo, que el asesor legal del gobierno del señor Humala, ya sabemos, un gobierno corrupto, el señor Vázquez, sea nada menos que miembro de la Junta Nacional de Justicia, que la presida, la señora Inés Tello, que ingrese, faltando unos meses, para que cumpla, pase en exceso la edad permitida y se aferre en el cargo. O sea que yo sí creo que sería una buena alternativa. Pueden haber otras, ¿no? Pueden haber otras. Muy bien. Te agradezco muchísimo, este,